¡Gracias! ¡Gracias! Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Preventa de boletos en la oficina del comité del preescolar Caballeros doscientos ochenta Damas doscientos cincuenta Niños cien En taquilla un poco más A partir de las nueve de la noche Bailazo con causa ¡No te lo puedes perder!